Atención a una noticia que sin duda marcará la actualidad judicial de 2018. Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Sevilla, han llevado a cabo una operación en la que han destapado un entramado de empresas ficticias que habrían defraudado más de 400.000 euros a la Seguridad Social en la provincia de Sevilla. La operación policial ha culminado con la detención de 110 personas a los que se le imputan los delitos de falsedad documental y contra la Seguridad Social, no descartándose nuevas detenciones. La investigación comenzó con un informe realizado por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, remitido a la Policía, en el que comunicaban supuestas irregularidades detectadas en torno a tres empresas. Una de ellas se dedicaba a la compra-venta e intermediación de toda clase de fincas rústicas y urbanas y las otras dos a la construcción, instalaciones y mantenimiento, comercio al mayor y al por menor y distribución comercial. Estas tres empresas presentaban un nexo común, la persona que ejercía como administrador único de cada una de ellas, de nacionalidad española y con domicilio en Sevilla. Entre las primeras gestiones llevadas a cabo por los agentes se pudo confirmar que las tres empresas eran totalmente ficticias, que no habían ejercido actividad laboral ninguna y que habían sido utilizadas de forma instrumental para cometer un fraude continuado a la Seguridad Social. Las siguientes diligencias arrojaron que la persona nexo de unión entre estas tres empresas era la cabeza visible de la trama, existiendo al menos tres personas más que ocupaban un puesto en la cúspide de la organización. Estas tres empresas ficticias habían sido construidas y utilizadas de forma instrumental para realizar falsos contratos de trabajos y dar de alta a estos supuestos trabajadores que recibían contraprestaciones económicas sin realizar trabajo alguno en las empresas.